La paz es mejor que la guerra. El partido de la U irá más allá de lo que nunca fue en términos de la paz, para ganar por diferencias enormes el plebiscito, para custodiar lo que se firmó, para estar pendiente de lo que hace falta e impulsarlo y desarrollarlo. Pero sobre todo para encontrar la igualdad, para superar los déficits democráticos, la redención de la política, la imperiosa necesidad de realizar una reforma electoral y también para encontrar las claves de un futuro estable y prometedor. Ahora más que nunca, el partido de la U es el partido de la paz. Los proyectos radicados por el senador Carlos Enrique Soto, la Secretaría General de la Corporación, busca proteger los derechos de millones de colombianos, entre ellos los miembros de las juntas administradoras locales, los trabajadores por prestación de servicios y la participación en política de los funcionarios públicos, así como proteger el buen nombre de las entidades territoriales. Es reglar para que los funcionarios públicos puedan participar en política, pero sin afectar los presupuestos del Estado, ni las instalaciones, ni su tiempo libre, ni las partes locativas. No es razonable que un servidor público, no un funcionario, sino servidor público, cívico además, que está prestando el servicio en la organización como mínimo de 10 mil personas y otro tanto en los corregimientos, tenga inhabilidades, tenga incompatibilidades, no pueda trabajar o hacer alguna gestión de contratación con los municipios correspondientes. Los taxis y también los usuarios de taxis son víctimas de un cambio tecnológico muy, muy rápido y un cambio estatal muy, muy lento. Y esta es la tercera vez que desde el Congreso de la República estamos proponiendo una solución, solución de fondo a lo que está sucediendo con los cupos de taxi en el país. Y solución de fondo que propone una aplicación pública y de código abierto que sea justa y que dé beneficios tanto a los taxistas como a los usuarios de taxis en Colombia. La paz es mejor que la guerra.